Bueno amigos, el día de hoy, 14 de noviembre del año 2019, vamos a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Es una tradición que ya tenemos, porque cada año a esta fecha se realiza la peregrinación de la diócesis de Texcoco, a donde pertenecemos nosotros. Les vamos a regalar unas pequeñas imágenes. Ya llegamos amigos a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en la Ciudad de México. Son las 8 de la mañana, ahí vienen todos los amigos caminando también de la peregrinación. Toda la diócesis de Texcoco. Aquí estamos esperándolos a que lleguen con nosotros. Miren qué bonito amanecer aquí en la Basílica. Está un poquito fresco, pero miren ya salió el solecito. Está muy rico. Aquí vamos a escuchar la celebración eucarística con nuestro obispo, y ya después aquí una pequeña convivencia con todas las personas de la diócesis que vienen acompañando. Pues en este momento va arribando la diócesis de Texcoco a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Señor Obispo Don Juan Manuel Mancilla viene al frente con sus seminaristas, sus sacerdotes y pues todo el pueblo congregado en esta peregrinación. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Pues ya está aquí toda la gente de la diócesis de Texcoco conviviendo, conviviendo, saludando a los padres, a las monjitas que vamos conociendo durante la vida de pastoral en nuestras parroquias. Estamos buscando a los amigos para saludarlos, para comprar las típicas gorditas de maíz aquí en el mercadito que está detrás de la basílica. Bueno, frente a la basílica, bueno, está el mercadito, miren. Ese es el mercadito donde típicamente venden las gorditas de maíz cacahuacincle. Vamos a comprar unas, están muy sabrosas, muy deliciosas. Si ustedes no las han comprado deberían de venir, te las dan en tu bolsita. Andamos buscando dónde vamos a comprar las gorditas. Estas son las gorditas. ¡Gárrenme a mí! Porque era como ya se viejita y ya ni me conocen. Las auténticas gorditas de maíz de cacahuacincle de la villa. Y Anita la güera. Anita la güera. Ahí también sabrosas, eh. Las gorditas no presionan. Pero aquí... Miren, ahí está la estufita. Acá la estufita. El anafre. No, es una estufa, miren. Ah, que te pegan. Ahí está la estufa y aquí la señora las está envolviendo. A ver, vamos a ver. Así le digo a los muchachos, ¿me buscas? ¿Vas a salir? Sí. Están perdidos. Eh, miren. ¿Cómo las envuelven las gorditas? Pues cómpralas, tus gorditas. ¿A cómo son? ¿A cómo son las de a 10? ¿Cómo fue la cuera? ¿A lo mismo compra? ¿Y mi hermana? Están con mi hermana. No, aquella. Esa que se parece a mí. Sí, sí, se parece. Pero yo estoy más con esa queña. Pero es mi hermana, ¿eh? Ella la hicieron más chingada. Pues sí, sí, me hicieron más mensa, ¿me? No, usted es la más chingada porque vende más. Bendito a Dios. O sea, ahí vemos cómo la doñita se está disputando. ¿Quién es más chingada? ¿Quién es más bonita entre ella y su hermana? No, le venimos con la güera. No es porque yo la cara me trato y el sabor de mi gorda. Ya oyeron, amigos. El sabor de la gordita con la güera. Pasarán los años, pero su sabor no pasa. ¿Qué experiencia? ¿Qué experiencia? ¿Cuántos años? Sesenta, es decir. Tengo setenta. Yo desde a los cinco años. Hacia ver. ¿Cuál es lo más bonita? Yo me criaron en una caja de güero. También a mis hermanas. Ella es mi nieta. Ay, es mi nieta. ¡Jajaja! ¡Nieta de la abuela! ¡Nieta de la abuela! ¡Nieta se envejeció tan rápido! ¿Está cortando el rinco de otro? ¿Está cortando el rinco de otro? ¿Está cortando el rinco de la abuela? ¿Cómo haces el paquetito? ¿A 20? ¡Ay, pues vengan muy pronto a comprar las bolitas de alita a la abuela! ¿Que local es? No, ya no estoy aquí, ya no estoy aquí Venga Venga 297 y 498 Local 497 y 498 Con Anita la güera Y sus nietas A ver, manden saludos a las nietas Y su hermana Ah sí, las otras están muy bien Que Dios me los bendiga Gracias igualmente Cuídense mucho güerita Ándale, que le vaya muy bien Gracias Gracias Pues bueno amigos, así fue este día En el que venimos de peregrinación a la basílica La pasamos muy bien Espero que les guste el vídeo Nos dejen un comentario, se suscriban Esta peregrinación Esta peregrinación se realiza cada 14 de noviembre Este... Venimos todos de la diócesis de Texcoco Pues nos seguimos viendo a través de los vídeos Hasta pronto amigos Cuídense mucho De todos tus hijos Es propista el más pequeño Juan Diego Nuestro embajador de la vida Mi Virgen hermosa Tu amable conmigo Mi Virgen hermosa En el corazón Y en el corazón María, María Lindo a la luna ¿Por qué has escogido el color de la mujer mexicana, morenita, morenita, madre mía, que herida eres. Que Dios te bendiga por tus bendiciones, porque fueron hermosas las apariciones. Por eso Juan Diego tuvo esa gracia de ver tu hermosura en tu camino. Y también la tuvo que tener la hermosa. Por qué tan feliz nos sentimos en este día y también por el año. Porque todos los días te veneramos. Que amamos mi bella, todos mis hermanos, y orgullosos estamos de ser Guadalpana. Que mi canto llega a su fin a un toque de campana, que viva mi bella, mi guadalpana. Que viva mi bella, mi guadalpana. Que 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 mi bella, mi guadalpana.